este es el asiento de moto que voy a hacer y voy a utilizar el cover viejo como plantilla sobre el cover viejo yo lo que hice fue a cortarlo y de esa forma por poder cortar lo que es el cover nuevo este asiento de moto viene todo de vaino el color negro y ahora va a ir combinado en azul oscuro y negro es un baile especial que se le conoce como rock o taylor vaino y eso es lo que voy a hacer ahorita no me estoy asegurando de qué el cover viejo de la forma para ver qué ajuste le tengo que hacer al cover nuevo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahora lo que va a pasar a hacer es a coserlo y ya van a ver ustedes o a darse una idea cómo es que se cose. Y ya van a coser a cualquier tipo de material tiene que asegurarse de que la máquina esté cosiendo bien porque de acuerdo al color del material hacia el hilo que se le pone y asegúrense de que esté cosiendo bien antes de empezar a coser cualquier trabajo. Es esencial asegurarse que la máquina no esté fallando la puntada. Y paso a coserlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y lo más importante. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.